Yo les quiero comunicar de una alegría que tengo, que todos los años para llegar a Navidad, el profesor Don Héctor nos trae una alegría, las náhuatl, las náhuatl, las náhuatl. Les cuento que yo soy contenta, estamos emocionados, muy emocionados, esperando que ya vayan a ir a traer Navidad y que primero Dios nos colabore siempre, porque yo siempre que él ha venido, nos trae ya estos refajos que yo tengo puestos, y este se llama refajos por la planta en náhuatl. Estos se llaman huipilis, nosotros decimos también en así castellano, tiene dos nombres, huipilis, decimos también blusitas bordadas, bonitas, que yo tanto ya deseado y los tengo, gracias a Dios por él, el profesor Don Héctor, nos trae canastas básicas donde viene leche, arroz, frijoles, fósforos y café para que nosotros y ancianas nos alivianemos. Y traen un montón de juguetes de distintas formas para los niños, los niños se emocionan, los niños se alegran. Y también como vienen otros compañeras y compañeros con ellos que han colaborado también, y vienen ellos personales a dejarnos, nos traen racimos de guinebos, de seda, nos traen cositas, nosotros nos emocionamos ahí comiendo los guinellitos como que son unas criaturas. Y nos traen otras cosas, muchas más cosas. Entonces yo ya tengo estos equipajes, que ahí tengo que él me ha traído. Y yo les agradezco mucho, pues, que espero que, pues, primeramente Dios cuando él toque puertas, porque él no agarra para nada, para él no es que es para nosotros. Y estoy muy emocionado esperando ver si nos viene esa canastita básica, y también la ropita para estar cambiando año con año, porque todo esto es carísimo, anteriormente todo.